Vaya tonto loca ahí Dios sea No me vayas de miedo tocando la campana Está bien, ve Bebe, Bebe Tiempo Bueno, Campana, ¿dónde es que está? Mira la campana Ya, 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 ya No se preocupa nada, dale, si te chuecan en el 5, pues hasta el 5 durante ¿Qué hacen ahí gente? ¡A puño! El equipo se mueve, moviéndose los dos ¡Es como gallos, como gallitos, que quiquiquiquices! ¡Por poco! ¡Oh! ¡Oh! Señores y señores, ¿qué pasó? no lo ven ahí ahí señores cuidamos la pared que entonces si querrás fácil el operco señores y señores la tija lo vi este está tirando barrecampo a los locos no le de la espalda la campana la campana suena se para está mareado el hombre no sabe que quiere la vez siéntate